Muy bien. Qué susto, Rita. Creí que te perdía. Pero tú no sabes a estas alturas que a mí me gusta hacerme la interesante, ¿eh? Pues con eso no broméis, que yo sin ti me muero. No digas eso. Es que este coche es muy grande, esto no lo limpia nadie, vaya. Pedro, escúcheme. Sí, dígame. Ahora cuando salga don Alberto, usted abre la puerta. Ya está. Vamos a ver, no. ¿Yo me caso? No, usted no se casa. No me caso, por eso yo no entro en el coche. ¿Quién se casa? Don Alberto. Efectivamente, a don Alberto le abre usted la puerta. Esta. ¿Cuál va a ser la del corral? Bueno, yo la del corral, yo la manejo con una mano. Yo era uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pedro, por favor, ¿se puede usted ceñir al protocolo? No tiente al diablo, por favor, que es que yo escucho protólogo y tengo que apretar aquí bien fuerte aquí atrás para que no entre nadie. Vamos a centrarnos en el coche, por favor. Cuando baje don Alberto, ¿qué hago? Yo ahora me voy corriendo. ¡Vamos a ver! Pedro, por favor, un momento. Yo estoy muy nervioso. Me estoy poniendo más nervioso todavía. Es muy sencillo. Se está volviendo loco. Vamos a ver, mire. Cuando salga Alberto de aquí, ¿qué me sigue? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Vamos a ver. Sale por aquí don Alberto y entonces cuando salga usted quiero que abra la puerta del coche para que entre el coche. Nada más. De acuerdo. Pues cuando baje la puerta, yo abro el novio al coche. Así es. Ya está. Ah, no. Proestólogo. 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 Dios mío, Porrillos es una fuente inagotable. Aún. Llegó la hora, amigo. Muchas gracias. No. Gracias a ti. Por seguir cayendo en el amor. No me abraces, que no me voy a poner a llorar. ¡Aún. Que no me voy a poner a llorar. ¡Aún! Ya no quedan hombres, como tú. Como nosotros, Raúl. Venga a casarte. ¡Ana! ¡Ana! Ese es el resplandor que asoma por la ventana. Es Oriente. Y vos, Julieta, el sol.